Yo ahí rescato una frase de Galeano de esto de cómo se usan cosas. El mercado produce y produce y produce para que la gente consuma. Y bueno, a veces está bueno también esto de mostrarle a alguien, ¡uh, qué bueno! Y sí, esto estaba tirado a la vuelta de tu casa. Pero bueno, había que agarrarlo, limpiarlo o reformarlo, no sé. ¡Ah! Yo soy un aprendiz de ciruja que hace muchos, muchos años que desarrolló una mirada peculiar o particular y trato de juntar todo lo que los demás tiran. Con eso, intentar una mirada medianamente poética de la cuestión humana. A veces me sale, a veces no, pero es una búsqueda. Hice un tiempo teatro, es una cuestión muy interesante a nivel creativo, lo del teatro y la búsqueda, que sirve para otras disciplinas, me parece. En un tiempo iba a cirugiar como trabajo a capital, por suerte no para papiar, pero sí para aprovechar cosas que los demás tiraban. Tuve la suerte de hacerlo con mi viejo, nos divertíamos mucho. Y la verdad que es maravilloso ver, poder recuperar a alguien que, algo que alguien tiró, a veces reconvertirlo o a veces hasta utilizarlo con la misma función que tenía, ¿no? El pájaro este lo quiero porque fue completado en varios viajes. Es decir, las raíces de Córdoba, las torcas son de un viaje del norte. Entonces ahí es donde rescato la importancia del cirugio este continuo, constante y en diferentes lugares, ¿no? Cuando vos viajás con otro o cuando vos salís a caminar y te parás cada 20 metros porque juntaste algo, el que va al lado te dice, bueno, ya tenés una bolsa, chico. Pero está bueno. Detrás de algunos materiales hay mucha historia. Ponerle, yo en mi casa no planchamos, pero no tiraría la plancha de mi abuela, ¿entendés? Aunque sea la tendría ahí como un cuadro, como un objeto que, por donde pasa la vida, ¿no? Bueno, como eso, muchas cuestiones. Cuestiones que tienen que ver con la cocina, ponerle utensilios de cocina, donde cocinó, capaz, alguna abuela los platos, las mejores sopas para sus nietos. Y bueno, después vino alguien porque se compró una con teflón y tiró lo de la vieja a la mierda, ¿no? A veces encuentro un objeto y se me aparece la imagen enseguida, y a veces los que conviven conmigo están muy contentos porque se chocan meses con cosas que las van corriendo y yo no sé bien para qué van a servir. A veces me pasan cosas muy raras. Encontré a la vuelta de mi casa una tapa de un tacho de 200 litros, se me apareció una figura y ese fue un camino así lineal hermosísimo. Es más, después hice un dibujo para autoconvencerme de que había hecho un boceto. Pero es una mentira, se me apareció al revés, ¿no? Yo vi una imagen que para mí era una cara y mucha gente vio un pez. Y Milton, mi niño más chico, vio un pez también. Y es re loco cuando pasa eso de la mirada del otro completando de distintas maneras ese objeto, ¿no? Y a veces el otro, mientras estoy haciendo algo, los más allegados me dicen, che, eso, para atrás, o serruchalo, serruchale esa parte, esa cara. No, estaba lindo hasta ahí. Me han llegado a decir mis hijas, estaba lindo hasta ahí, pero eso, ¿cómo la cagaste con eso? O Valeria, mi mujer, a veces me dice, listo, fíjalo. Está bueno. Yo creo que en realidad el otro se me completa cualquier obra. Entonces, y es muy loco el otro, las reinterpretaciones que hace de eso. Es muy interesante eso. Los tangueros es una obra que tiene muchos años, que por suerte se la obsequía a un amigo que quiero mucho. Después todas tienen, me gusta mucho esta obra intifada. En realidad lo que más me gusta de la obra, cortaría la obra y dejaría los brazos y las manos. Creo que con la gomera y los brazos y las manos está la obra. Si no tuviera que trabajar formalmente, viviría soldando. Así que cuando me dan cinco minutos y me perdí, estoy soldando. Lo que me encantaría sería poder vender más y trabajar menos formalmente para dedicarme a esto. La utopía no hay que perderla nunca. Hoy estamos haciendo el cierre de este ciclo y para mí es un encuentro de sensaciones. Estoy así como triste porque se termina esto, pero a la vez voy a recuperar algunas piezas que extraño en mi casa. Me gusta eso de una vez que uno siente que terminó algo, alejarte un poquito, o quizás verlo a los tres días y decir, chao, mirá, qué loco. A veces también mirás el chile cagada. Yo gracias a este espacio tuve la suerte de animarme a mostrar mis cosas en otros lugares y la realidad de muchos otros espacios que dicen defender el arte, que les interesa la creatividad, la creación, se quedan en el prospecto. No son como la mayoría los remedios. Así que sí, un agradecimiento eterno y desde ya que en lo que mi humilde parecer o ser pueda servir, acá tienen un soldado. Muchas gracias. 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 Gracias.